Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Botocarrera Rienes 2 Continuamos la temporada, estamos en la recta final Quedan tan solo un par de episodios, creo, a priori Para terminar la temporada Queda poco y queda mucho Queda poco y queda mucho Porque si nos vamos aquí al calendario Vemos que aquí en mayo nos quedan 5 partidos todavía de la Premier League En abril nos quedan otros 4, son 9 Aquí otros 2, son 11 Pero además tenemos la FA Cup, donde estamos en cuartos Si avanzamos, jugaremos en finales Y si avanzamos, jugaremos en la final 3 partidos más Y en la Champions estamos en cuartos en final Si avanzamos, tendremos en finales Y si avanzamos en esas semifinales, la gran final de la Champions League Sería el partido más importante de la serie Y además el último Así que veremos qué es lo que va ocurriendo Queda poco, pero mucho Dentro del poco episodio Queda mucho contenido todavía Por ver, mucho que ver en esta temporada Que vamos a ver cómo acaba Vamos a ver cómo acaba De momento hemos sumado el título de la Carabao Cup Si no me equivoco Sumamos la Cominutisil, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que también ganamos la Cominutisil Y ahora pues Bueno, queremos ganar también la FA Cup A ver, la FA Cup Estamos en cuartos en final Esa partida única Es fuera de casa Es el Leeds A ver Nos tiene que dar para ganar al Leeds No sé si con todos los suplentes Pero con muchos, sí La defensa La defensa tiene nivel para Para ganar al Leeds Créale que la portería Porque no hay otro Bueno, sí hay otro Pero como si no estuviese Roldán Andrade, Andrade tiene cositas Tío, no, no Si es que lo voy a cambiar a todos Al final Voy a dejar a Leeds Voy a dejar a Leeds Vamos a dejar a Leeds ¿Por qué? Porque no está del todo fino No está del todo fino A ver si A ver si se ponen las pilas A ver si se ponen las pilas Para lo que queda de temporada Que es bastante importante Pero la verdad que ha vuelto de la lesión un poquito Fue todo flojo Me voy a llevar a Me voy a llevar a estos, ¿no? Me voy a llevar a Mercado Kovac Viven Eh Irt o Jacobs Me voy a Irt Irt, Kovac Mercado Viven Luiten, McFadden Está bien, ¿no? Está bien, sí Y el resto Bueno, están jugando Voy a poner a todos los suplentes Menos a Benjamin Birch En punto de ataque Bueno Debería dar de sobra Para ganar al Leeds United Y meternos en la serie final Nos puede echar Eso, nos puede echar Chelsea El United El Liverpool El Arsenal El Tottenham Pero no nos puede echar el Leeds ¿Vale? Vale, no La ha sacado Carpenter Ersing ¿Quién es Ersing? Vamos a este balón Al espacio de Carpenter Para Birch Birch, Birch, Birch Birch 0-1 El descanso Bueno, se va a Aldebir Y tranquilamente Que nos vamos a la segunda parte Vamos Ha marcado en el córner Luis Jackson Ahí está Nuestro canterano Pues 0-2 Chicos Se ha acabado el partido Ganamos al Leeds United Y nos vamos a la semifinal De la FA Cup Donde estará El Chelsea Como vemos ahí ¿Quién más? El Norwich Y entiendo que el Manchester United Ojalá me toque el Norwich Ojalá, tío Ojalá evitemos al Chelsea O al United Hasta la final Tenemos aquí a Roldán Ha subido de media Están 85 de media Cuando llegan mensajitos Que ya está a tope Pero 85 de media Está muy bien, ¿no? Está muy bien Está muy bien, tío Para un suplente Vale, a ver ¿Qué pasa? Oferta de Portugal ¿No? Ya he dicho que selecciones no Jugadores con compromisos internacionales Hay unos cuantos Virch con Inglaterra Está bien Está bien No veo aquí los Los latinoamericanos No los veo aquí Bueno, Méndez ha ido Méndez lo hemos vendido Para darmos su cláusula Es verdad que la cláusula Estaba por debajo del valor del jugador Como también es verdad Que lleva mucho tiempo transferible Y como también es verdad Que la serie acaba Y que me da igual Ya que pasa con este jugador Así que nada Hacemos este entrenamiento aquí Y el United entiendo ya Que ha jugado Hostia, es el City Vale, el United ha jugado Y es el rival que tenemos en semifinales No es el rival que prefería Pero es un rival al que hemos ganado ya Varias veces Es un rival al que ganamos 0-3 ahí Al que ganamos 5-0 Y no sé si en alguna copa Si no ha sido este año En otras temporadas Si les hemos ganado en las copas También goleando Bueno Es un rival que se nos ha dado bien Manchester United Así que Es rival gordo, ¿no? Te la puede liar Pero Pero se nos ha dado bien Ahora bien, el City Wow El City en cuartos, tío ¿Quién ha pasado? Ha pasado la Atalanta Que se ha cargado el Barça El Chelsea El City Y el Real Madrid Y nos ha tocado el City A ver A ver Atlético, Atalanta O Nápoles Eran peores Bueno Bueno Creo que podemos eliminar al City Con el City Precedentes en esta temporada Ha sido un repasito rápido A mí me suena que les ganamos Además fue al inicio de la temporada Y el partido de vuelta de Liga Todavía no lo hemos jugado Todos 3 ganamos en Liga Y nos queda el de vuelta Nos queda el de vuelta Vale, pues ahora tenemos Brighton y Crystal Palace Simulación rápida Así que vamos a ir Dándole rápido y duro a esto Brighton Hope Valveol Vienen los Suplentes de jugar antes Titulares ahora Simulación rápida Y Ríos 2 Brighton Ganemos, por favor Uff Uff, justito Justito pero ganamos Vale, 3 a 2 Vale 2 de Virch 1 de Jacobs Nos da la victoria Y los puntos Hay que seguir sumando Quedan 10 jornadas de Liga Después de esta Y en 10 jornadas de Liga Queremos ganar la Premier Y no nos podemos Descuidar Por mucho que hayamos Ganado los grandes Te llega aquí El Brighton El West Ham Bueno, el West Ham No es quizá el mejor ejemplo Pero está último Lo mismo Te llega el Brighton Te llega el Crystal Palace Te llega el El Southam Y el no sé quién Y... Y te he mandado a la mierda Vale Otro partido Esta vez en simulación rápida Contra el Crystal Palace Sigue el equipo bien No voy a rotar nada Los suplentes están jugando bastante Con las copas y tal Así que nada, señores Regents 2 Crystal Palace Incluso podría jugar el partido Es que mira, de verdad Creo que no voy a jugar Casi ningún partido En este final de temporada Porque como encima juega partidos Es que los episodios Van a quedar muy, muy largo Así que nada No he dicho nada Partido contra el Crystal Palace Hay que ganar Hay que ganar El río de esos Crystal Palace En el Cold White Stadium Había que jugarlo el partido este Había que jugarlo De verdad, tío Perdemos contra el Crystal Palace Con el doble de tiros Ya nos están complicando La Premier League Viene aquí EA Sports A complicarlo en la Premier League Bueno, de repente Chelsea a 4 puntos Hemos llegado a tener ventaja De 9 puntos con el segundo Bueno, pues a 4 Bueno, pues a 4 Porque perdimos Con el Tottenham Tirando 30 veces Porque acabamos de perder Contra el Crystal Palace Y tampoco hemos perdido Más puntos, eh Bueno, un empate contra el Leeds Apenas hemos perdido puntos, eh En los últimos 3 meses Pero El juego te lo complica El juego te lo complica El juego te lo complica Yo apenas he perdido puntos Lo que quiere decir Que Chelsea y el City Pues han tenido que ganar Todos los partidos Que han jugado En los últimos 3 meses Han tenido que ganarlos todos Porque si no A mí no me salen las cuentas Si yo solo he perdido 2 puntos contra el Leeds Y 6 Solo he perdido 8 puntos Solo he perdido 8 puntos En 3 meses Pues ellos han tenido Que ganar todo Para haberme recortado De 9 a 4 Solo han perdido 3 o 4 puntos En los últimos meses Increíbles cifras, eh Increíbles cifras No, no Aquí son todos buenísimos Aquí son todos buenísimos A ver Tenemos al Arsenal Pero ¿Cómo es el calendario? ¿Es Arsenal City? Ah, es Arsenal City Es Arsenal City A los dos días Y hemos perdido puntos En Premier A ver A ver A ver Meneces 83 de resistencia Y cansado Banquillo Pere 95 Buena resistencia Te dejo Ruiz 94 Puede jugar Raltan Koach 97 97 de resistencia Nada Jacobs Probablemente en el descanso Lo manda al banquillo Y me queda Virch 87 de resistencia Virch El Virch es muy bueno Virch tiene que jugar Para aquí también Meneces aquí Me llevo a Pérez Sacobe Me llevo a Luiten Luiten Lo dejamos así Venga Partido contra el Arsenal Quiero venganza Quiero venganza Quiero venganza Quiero ganar al Arsenal Y si podemos humillarlos Los humillamos Quiero venganza Arsenal Rienzos Quiero ganar Quiero venganza Por cierto Rodrigo Goez Juega de lateral izquierdo Marcará Primera jugada del partido Rodrigo Goez por la banda Se lo ha puesto Gran Martinelli Centro Adli Adli Que creo que ni siquiera es delantero Marca gol Venga ahí Lo saca Jacobs el rechace Jacobs el rechace Sácalo otra vez Bernardoni Sácalo otra vez Bueno pues ha marcado Nada más empezar Ha tenido una El poco de El poco antes de terminar La primera parte No entiendo algo De ese que han metido No entiendo algo De ese que se hayan metido Nosotros hemos tenido un par La que ha sacado Bueno la que ha sacado Previa al gol Que ha sido el rebote Y otra más A ver si podemos Hacer el segundo Quiero ganar el partido Que bien ir Se ha quedado solo Mercado Vámonos Para esta Para esta también Venga Si venga Si venga Si venga El recorte que le ha hecho De Garapérez Que dices tío Vamos Vamos en el 86 Marco Mercado Apaseco más dentro del área Os jodéis Os jodéis No nos llevamos esto Se acabó Se acabó Se acabó Venganza contra la Arsenal En el 86 Hemos conseguido Marcar el último gol Que nos daba la victoria Dos de mercado Uno de Jacobs Chicos Victoria contra la Arsenal Esta Premier ya Se acerca Se acerca Se acerca Aunque no tengamos Mucha ventaja Pero hemos ganado Un partido Que era importante Un partido Que era difícil Uff Que bueno Que bueno Vale Hostia Mercado 91 de media Junto con Jacobs Los que más media tienen Y me ha llegado Un mensajito De oye Mercado está a tope Pero si sigue a este nivel Superará sus potenciales Y se irá subiendo Lo que pasa es que ya No nos haga tiempo De verlo Hemos ganado la Arsenal Hemos ganado Al Leach En la FA Cup Pero es que ahora pasamos A otra competición Completamente diferente A la mayor competición De clubes Del mundo A la UEFA Champions League Y jugaremos Jugaremos amigos Contra El Manchester City Primero voy a ver Cómo está el equipo Porque Puede que Haya más de un jugador Cansado Pues no Estamos bastante bien De hecho Estamos bastante más cansados Del City que nosotros No, está todo bien Se han recuperado Se han recuperado En tiempo express Vale Mejor Birch va a seguir en la banda Mercado va a seguir en punta Y yo voy a repetir este once Que es el mejor once Que podemos formar En este punto El City sale con Bueno Jugadores por ahí Muy interesantes Fauden en la derecha Isaac sale del extremo izquierdo Supongo que es Bernardo el del medio Con Goretzka Milkovich Savic Sendika No sé quién es García No sé si será El Kaiser García Montiel Rubén Díaz Y Ederson Bueno Es un gran equipo Que tiene Manchester City No os descubro absolutamente nada Pero gran equipo también El que tenemos nosotros Comienzan los cuartos El final de la Champions Ríos 2 Manchester City Nos hemos comido esa Pero con una facilidad tremenda Nada más empezar el partido Mereces No se ha enterado de nada Le ha ganado la espalda Gabriel Jesús Muy fácil Tú 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 ¿Quién es ese? Que ha tirado el palo Que fumada Vamos No me lo creo Ederson Tío Ederson La ha sacado bajo palos Tío La ha sacado Montiel Bajo palos Queda una Viene mercado Balón para ir Ederson Ederson No le subo la valoración Porque es que No puede subir a más de 10 Vamos Ahí está Ahora que baje Ahora que baje Ahora sí Ahora sí Me han marcado fuera de tiempo ¿Verdad? Sí Hemos marcado muy fuera de tiempo Me alegro Me alegro Me alegro Porque a mí me lo hacen constantemente Y porque Ederson Llevaba ya demasiadas paradas Gol de ir Gol de Dani Jellit Nos vamos 1-1 al descanso 9 contra ese Ederson Que bueno Ha bajado un poquito Por el gol que le acabamos de meter Pero vaya Que está haciendo un partido tremendo Es que se ha comido Prácticamente la única Que ha tirado el City Bueno Pues nada Empate a 1 Queda la segunda parte Y sería conveniente Marcar alguno más Para tener un poquito De ventaja para la vuelta Vio mercado con Jacobs Jacobs ¡Viii! Rich en el 76 Marco Benjamin Birch ahí dentro del área 2-1 Los ponemos por delante ¡Vamos! Buena esa el saque Rápido Viven que ha tocado Para mercado este Con Carpenter Que sale al camp Hace el tercero Nos da dos de ventaja No, 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 no Estábamos muy bien Estábamos muy bien Y de repente Hacemos el tercero Y llega al sitio una vez Y marca Y ya ¡Viva! 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 Pintor, árbitro Al final del partido Ganamos 3-2 Al Manchester City Estaréis viendo en el Sí, a ver He entrado a defender en el 89 He hecho un penalti y lo he parado Por eso vais a ver ahí Un penalti parado 3-2 El 3-1 habría sido clave Ese gol que me han metido El segundo que me ha metido el City Ha sido completamente innecesario Y justo después Es que mucha casualidad Justo después de marcar a nosotros Pum, de repente he jugado a pum, 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 pum Gol Las cositas Las cositas de eSports En fin Zor que quiere renovar Zor, te tengo que decir a la mierda, tío Zor este lo he renovado ya dos veces o así Para que Yo qué sé, para venderlo Y no lo he vendido Me quieren pagar ahora la cláusula de Comaneci Si, no sé, Comaneci tendrá una cláusula también Por debajo de su valor Al igual que Iñaki Mendes Efectivamente, por debajo de su valor Que se lo lleven, tío Que se lo lleven Si es lo que quiero Y el Zor este, qué pasa El Zor este no se lo lleva nadie Podría renovarlo por hacer la gracia Pero ¿Se lo va a llevar alguien? No creo A ver Voy a probar Bueno, voy a ver cuánto quiere cobrar Porque ya a este le subió el sueldo en su momento Pero claro, con la renovación va a una subida de sueldo Cada vez que renueva aquí el crack Aunque renueve para nada Aunque renueve para nada Pero su subidita de sueldo Esa no se la quita nadie Y ya me ha hecho haciendo cuenta No, no, no Tienes un millón de valor Un millón de cláusulas Va, perfecto Incluso quizás mucho Y el sueldo no te voy a subir Ni un solo euro No le voy a subir ni un euro Vale, voy a tener que subirle Voy a tener que subirle Pero Más de 10 no Qué rápido acepta, eh Qué rápido acepta La verdad que es una operación Que probablemente No tendría que haber hecho Pero ya está, está da igual Yo voy a mirar el calendario Pero no hace falta que lo mire Son cuatro de finales de la Champions Así que es Champions Partido de Liga el fin de semana Y Champions de nuevo Cambios para Reservar jugadores De que han partido de vuelta con el City Pues Hombre Voy a reservar a los que Tengan menos resistencia Meneces Jacobs No, no quiero poner un portero aquí Por favor 91, 89, 87 Arriba deberían aguantar bien los tres Arriba deberían aguantar bien los tres Partido contra el Solzanto Que tenemos aquí Bueno Y que Vamos a ver que nos Muestra Ya, vamos a ganar el Solzanto ¿No? Que tocada de huevos, tío Que tocada de huevos ¿Me vais a hacer perder la Premier o qué? Otra vez el doble de tiros Otra vez como contra el Crystal Palace Es que me voy a salir, eh Es que estoy viendo que me voy a salir, eh ¿Cómo ha quedado la clasificación? Si se me han puesto un punto en Liga Me salgo, eh Si se me han puesto un punto en Liga Me salgo, eh Ah, que el Chelsea tiene que jugar ¿Cuándo juega? Liga 11 juega Vale, si el Chelsea gana Si el Chelsea gana, me salgo Así os lo digo, eh Así os lo digo, eh Si el Chelsea gana, me salgo No puedo perder dos partidos seguidos Contra Crystal Palace y Solzanto Lo siento mucho No puedo, no puedo No, no puede ser Porque teníamos una ventaja de nueve puntos Y el juego poco a poco, poco a poco Poco a poco está haciendo que perdamos Y no me sale de los huevos, la verdad No me sale de los huevos O sea, como no me sale de los huevos Pues, eh No voy a perder contra el Solzanto Lo siento mucho Lo siento mucho No voy a perder contra el Solzanto Y este que aparece aquí sin renovar Venga, vamos a delegarle la renovación Ya que estamos Total Pero vamos a ir delegando aquí Creo que no No aceptar una oferta Que esté por debajo de 15.000 Pero si yo lo acabo de renovar en 10 Mira, no voy a renovarlo Ahí te quedas Ahí te quedas Crack, fiera Ahí te quedas Vale, voy a ganar al Solzanto Lo voy a ganar, vale No voy a perder Es que además Vamos a abrir el calendario Es que no puede ser que yo no haya perdido ningún partido de la Premier Y de repente pierdo contra el Crystal Palace Pierdo ahora seguido contra el Solzanto Y me quedo un punto del segundo cuando le sacaba 9 No, es que no No, ¿sabes? No, entiendo que el juego le quiere dar emoción a la liga Pero no, no Si la liga no tiene emoción Porque hemos hecho un buen trabajo Porque Porque hemos hecho una gran temporada Pues no tiene emoción Si no tiene emoción No tiene emoción No tiene que dársela al juego innecesariamente ¿Vale? Entonces ¿Veis? Esto ya es más lógico Es más lógico Incluso Incluso no Tampoco es lógico, ¿no? Porque aquí Pues hemos tenido Un tiro más que ellos Antes hemos tenido el doble Y hemos perdido Pero mira, me vale Da igual Me vale Me vale Ponedme by trampas Ponedme lo que queráis No me voy a quedar a un punto del Chelsea Cuando venía con 9 de ventaja Y encima perdiendo dos partidos seguidos Contra Crystal Palace Y Solzanto No, no me toques a mí los huevos, ¿sabes? No me vas a venir aquí a tocar los huevos Que le hemos ganado a todos los grandes Menos al Todes a mí y al Arsenal Hemos joleado al Liverpool Hemos joleado al United Hemos ganado al City Al Chelsea Hemos ganado a todos Y va a venir aquí a No, no, no Mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo para EA Sports Y para todos ellos Pero que no Que no vuela Jensen, aquí Delegamos la Para el traspaso Que ya esto Me importa más bien poco Y contra el Manchester City Tenemos el partido de vuelta ahora De los cuartos de final Aquí no hay error, ¿eh? Aquí si perdemos, perdemos Aquí si perdemos, perdemos Pero... Pero vamos a ganar Es que no vamos a perder No vamos a perder Vamos a ver el partido completo Vamos a ver el partido completo Y probablemente el episodio este Va a ser más largo, ¿eh? Porque es que si no A mí no me salen las cuentas Si no a mí no me salen las cuentas Para acabar la temporada En dos episodios Bien Están todos bien En el banquillo también No hay nada que ver, señores Partido contra el Manchester City En el Etihad Con un puesto En las semifinales De la Champions del juego Por cierto No es el Kaiser Eric García El central que tiene el City Es David García Central de Osasuna Ah, bueno Tiene el Asensio también Buen jugador el Asensio Juega Ferran En este partido Nosotros jugamos Con todo lo que tenemos Que bien lo ha hecho Virch Ahí la dejada para Gabilán En el centro de Gabilán Mercado no va a llegar Ojo para la jugada del City Cuidado Esa salida este de balón Con el balón desde atrás Es cuando hay que presionar E intentar robar Ahí está Claro que sí Viene Jacobs Balón para Virch Este es Mercado No llega Virch Pasa muchas veces, tío Empieza a tocar muy rápido Ojo Mercado con Virch Esa recuperación Virch Quería filtrar para Jacobs No lo ha podido A veces queremos tocar el balón Tan rápido, tío Que acabamos regalándola Cuidado el City Cuidado el City Cuidado el City ¿Qué? ¿Qué es ese despeje de Gabilán? Por favor ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica? Vale, bien Vale, venga Viene Mercado Jacobs Jacobs se había quedado Con todo el hueco Jacobs cuando la tiene Solo, solo, solo La falla Siempre Siempre, tío Hostia, la ha sacado otra vez Bueno, Ederson Quiere tener el día hoy también, eh Ederson quiere tener el día hoy también Gabilán con Jacobs Jacobs se frena malo Atrás a Gabilán Fuera ¿Cuánto llevamos, tío? Llevamos ya cinco tiros Tres oportunidades de gol Eh, muy bien, ¿no? Muy bien, señores Muy bien, ahora va a llegar al City Y me marca de chilena Después de dar 40 pases ¿Lo ha sacado Skranek? Lo ha sacado Skranek La había tenido Fowder La había tenido Fowder Y la regala Skranek Eh, vamos a ver, vamos a ver Estas son las cosas cuando yo entro, ¿vale? Yo entro cuando el portero coge Y saca rápido Porque sí Sin ninguna necesidad Y la regala No, esas cosas no Esas cosas no Porque no tienen sentido Tiene Jacobs Van para ir Sacamos nosotros ahora Es Roberto Ruiz Quiere dejarla para Jacobs Jacobs, Jacobs Jacobs, el centro No es bueno Bueno, lo tapan Realmente no era malo Roberto Ruiz, Mercado Lo saca la defensa de City De verdad Pasamos mucho el balón Alguien tira, por favor Mercado podría haber tirado ahí, tío Y Jacobs también podría haber tirado En la que ha tenido Y en la que ha pasado 140 de partido Estamos ahora mismo Por delante de la eliminatoria Un gol de que el City igual, eh Y nos mande A la prórroga Ir con Jacobs Jacobs dentro del área El centro no llega a nadie Ahora es Birch el que tira Muy flojo, muy flojo Podría haber controlado Yo creo que tenía tiempo para controlar No iba a llegar nadie del City Bueno, el City ha tirado una vez Eh, ya lo hemos visto Es esa de Fouben Que ha sacado Skranek Otro 6 veces 4 oportunidades de gol 8,5 de valoración Ederson Que está siendo el mejor jugador De Manchester City en la eliminatoria De lejos De lejos Cuidado ese balón Al City Gabilán fuera de posición Viene el City Va a sacar el centro, ¿verdad? Bien, Rodgers Queremos salir ahora Viene Ir Vas con Rodgers Balón para Jacobs Jacobs Va con Roberto Ruiz Balón al hueco para Gabilán Ha cortado Phil Fouben Para Ederson Cuidado esta, cuidado esta No No Cuando es mi portero Pero el que sale y despeja así Siempre recupera al rival Cuando es el portero rival No recuperamos Ojo esta, ojo esta No hay nadie cubriendo a Ir No había nadie cubriendo a Ir ¿Dónde está el lateral de esa banda? No lo sé Pero estaba solo Estaba solo Dani J Que ha entrado en la portería prácticamente 0-1 Nos ponemos por delante En el Etihad Ojo, dos de ventaja La eliminatoria Ojo Ojo, esto tiene muy buena pinta Apertura de Roberto Ruiz Se va a llevar Birch Juega a mercado con Birch Birch dentro de la área Vamos a ver Birch Al centro Lo saca La defensa del City Buena recuperación de Babilán Que bien Pues ahí Ecos con Kovac Kovac con Birch Ederson Vale, Carpenter al campo Que ha marcado en el partido Pinto Venga, está Gabilán así un poquito cansado Pinto al campo Y Con todo el dolor Me voy a cargar a Birch Porque como extremo Está bastante cansado Como va a echar lanzamiento del córner Va a llegar Ederson sin problemas Le baja la valoración a Ederson Cuando le marcamos Pero que no se nos olvide Que estaba en ocho y medio Viene partido de Ida en 10 ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué tiene tanto hueco este? ¿Quién es? Era Bernardo Silva Que ha sacado un córner para el City Viene Bernardo Silva otra vez Disparo Blocado Y salimos nosotros ahora Viene Viven Viven a la carrera Viven atrás con Roberto Ruiz Es Carpenter con Mercado Mercado dentro de la área Mercado ¡Que se va a Mercado! ¿Que de dónde la ha tirado? Ay, Mercado, hijo Ay, Mercado, hijo Que ha tenido ahí el segundo Y a la sentencia Pero ojo Que nos ha sentenciado O sí, ¿eh? Porque quedan 10 minutos Quedan 10 minutos y el City Tiene que hacer 2 goles Juega el Carpenter Apertura para ir Saca la defensa del City Seguimos por delante Ahora mismo Con 2 goles en la eliminatoria Con un gol en este partido Bien sacada esa A Pablo Moreno Que bien lo ha hecho Es Críane Nuestro portero Que también juega Ojo se va a la espacio Para Viven de Carpenter ¡Que Viven! Ederson Vuelve a subir a 8 y medio Dentro de Kovac No sé quién ha tocado ahí Saca la defensa No saca la defensa ¡Roberto Ruiz! Ahí, al rebote Después del primer tipo de mercado Marcamos el 0-2 en el 90 En el descuento Vamos a las semifinales De la Champions ¡Uf! ¡Wow! Increíble, ¿eh? Chicos, nos vamos A las semifinales De la Champions ¡Nos vamos a las semifinales De la Champions! Nos hemos cargado al City Estamos muy cerquita, ¿eh? Estamos muy cerquita, ¿eh? El Atlético La Atalanta Se ha cargado Al Liverpool Y el Real Madrid Que no podía faltar Hombre, te firmo una final Contra el Madrid Estaría guapo, ¿eh? Estaría muy guapo Estaría muy guapo Eso significaría Que me tocaría Atlético O Atalanta Pues me he tomado a Atalanta Pues me he tomado a Atalanta Pues ya está Pues ya tenemos rival Chicos, la Atalanta De Bérgamo Rival en semifinales De la UEFA Champions League Comaneci vendido Hombre, Comaneci vendido Yo creo que Comaneci Ha estado a las 6 temporadas aquí, ¿eh? Si no a las 6 Por lo menos 4 o 5 Eh, Inglaterra Inglaterra habría estado interesante Teníamos varios ingleses Pero claro, no Ahora no Ahora ya no Tienen 7 partidos En la Premier League 13 en la Champions Y si ganamos la semifinal de la Copa 2 Eso es lo que queda Para terminar la temporada Chicos Es que todavía quedan bastantes cosas, ¿eh? Todavía quedan bastantes partidos Todavía no hemos hecho nada prácticamente No hemos hecho nada prácticamente Hemos llegado a las 6 finales de la Champions 6 finales de la FC Cup Vale, muy bien 6 finales Si no ganas Si no ganas Te quedas ahí Muerto Y en la Premier Quedan 7 jornadas Llevamos toda la Premier Líderes Pero de repente Te llega el Southampton Te llega el Crystal Palace Y te llega el no sé quién El juego te hace perder Dos partidos seguidos Como nos ha hecho perder Pero yo lo he evitado Y te vas a la mierda Así que Cuidado Vale Hay partidos contra el Aston Villa Aston Villa Fulham Final de la Final no, perdón Semifinal de la FC Cup Semifinal de la Champions Watford Semifinal de la Champions Vuelta City Wolves Chelsea Parley Y Final de la FC Cup Que creo que es Este fin de semana Y supongo que la de la Champions Será la siguiente Así está el tema Así está el tema Bien pues Aston Villa Rienzos Aston Villa Compite en Europa Es décimo quinto Pero compite en Europa O ha competido en Europa Esta temporada al menos Necesidad de rotar ninguna Pero bueno Ya que estamos en visual En visual es Más fácil digamos Ganar Podemos ver otros jugadores Wilson yo creo que puede hacer Un buen partido En este Extremo derecho Puedo cambiar jugadores Yo creo que vamos a ganar Aston Villa Me sorprendería No ganar a Aston Villa Me sorprendería bastante No ganar a Aston Villa Vamos a ganar a Aston Villa Riveros es delantero Venga Riveros es delantero Vamos a ganar a Aston Villa ¿Qué no? Bueno pues mercado Virch Jacobs Para intentar solucionar esto Bueno Jacobs No sé si es la mejor opción Porque Jacobs de verdad Tío Jacobs ¿Qué definición tiene? Finalización 85 Pues no parece Pues no lo parece Es que no lo parece Es que no lo parece para nada Vale me llevo por aquí a Luiten Me llevo a Max Heide Y me llevo a Jensen por ejemplo Ok todo listo Para enfrentarnos al Aston Villa Ha cambiado todos Al final ha cambiado todos Bueno pues vamos al lío Aston Villa Rienzos Aquí no hay prórroga Ni hay penaltis Como en la copa No no Aquí tenemos que ganar el partido Y cuidado con Cieslak Rien de Lavandoski Vamos Que golazo de Roldán Desde la frontal 0-1 Bien viven Bien viven Que buena contra El balón al espacio Creo que ha sido Roldán Vive en el centro Y Wilson gol Mierda Pues he dicho Cuidado con Cieslak Marca Cieslak En la última jugada De la primera parte Son especialistas Los rivales En marcarme En la última jugada Son especialistas Son especialistas De verdad lo digo Bueno Estamos ganando el partido Con el gol de Roldán También el de Wilson Pero el Aston Villa Acaba de marcar El 1-2 Cuidado Bien carpenter McFrey Ahí está McFrey Que marca su gol Creo que el primero De la temporada Y probablemente el único Muy buen partido Es la última jugada Ya De River Oscar Vente con McFrey Lo ha sacado Iversen Que Iversen Ha hecho bastantes paradas Hemos tenido 8 oportunidades De gol y 11 tiros Iversen ha parado bastante Aunque el juego No lo valore así Gol down Wilson McFrey Saliendo desde el banquillo Han sido los goleadores En este partido Liverpool Dejan empata No sé si Creo que no son los que están Más arriba La clasificación Bueno El Tottenham si estaba El Tottenham si era De los que estábamos arriba El otro es el Manchester City Vale pues Veremos Veremos como queda el City En ese partido Lo que sí sé Bueno O lo menos sé Mejor dicho es Cuanto llevo de este episodio Si este episodio Debo acabarlo aquí Es que queda bastante todavía A ver Avanza hasta el full Y hago recuento Porque no sé cuánto tiempo Llego de vídeo Bueno sí sé cuánto tiempo Llego grabando Pero no sé cuánto Cuanto tiempo llevo He empezado Hemos empezado Contra Leeds ¿Verdad? Hemos visto el del Leeds Arsenal City City Aston Villa Cinco partidos Son 25 minutos extra No pues todavía seguimos Vamos a seguir un poco más Porque los episodios van a ser Un poco más largos Vamos a ver el del Fulham Vale Tenemos el del Fulham Y ya la final La dejamos para el siguiente El siguiente episodio Va a ser el más largo Y va a ser el final Y durará lo que tenga que durar Durará lo que tenga que durar ¿Vale? Pero este Venga Este vamos a ver El partido contra el Fulham En puesto de descenso El Fulham Es que estas cosas De verdad Voy a jugar Me apetece jugar Me apetece jugar Voy a jugar No en serio Me apetece jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Mira De hecho voy a poner hasta Bersen Que descanse Skriane Para la final Que esté perfecto Quiero Skriane Perfecto la final ¿Los suplentes han jugado antes? Me da igual tío Después vamos a tener la final Contra Bueno la final no Es la semifinal Perdón No es la final Es la semifinal La semifinal contra United La tenemos por ahí Da igual Vale Si Wilson está cansado Evidentemente no lo voy a poner a jugar Vamos a poner a Viven Pérez Mulder ¿Oíste? Andrade 98 Sí Andrade 98 también Andrade 98 también Me falta Rivero ¿No está Rivero? 94 94 está ya Está ya un poquito más feo Podría poner a McFayden A jugar Podría poner a Birch Vamos a poner a Birch A jugar Me llevo a Mercado Me llevo a Kovac Me llevo a Ir Para el partido Y me llevo como revulsivos A McFayden Me llevo a Jensen Y me llevo a Eñaki Mendes Por ejemplo Pues yo que sé Pues por ponerlo a jugar un rato ¿Estamos correctos así? Yo diría que sí Nos vamos a enfrentar Al Fulham Voy a jugar el partido Porque me apetece jugar Y porque así evitamos Tonterías Estas de... Uy Perdido contra el Fulham Uy Uy Se complica la Premier Uy Pues no No se complica la Premier Fulham Ries 2 Vamos a jugarlo En Craven Cottage Si no me equivoco Es el nombre del estadio del Fulham Y ni voy a cortar ni nada Porque esto ya sabéis que Aquí venga Regatito un poquito Va rápido Aquí va rápido Omitimos esto Y ya estamos chicos En el partido Fulham Ries 2 Buah No paras a Birch No paras No lo paras El palo sí El palo por lo que sea Sí lo para Esta es buena Esta es muy buena Esta es muy buena Esta es muy buena Y esta no se va al palo Gol de Birch Buah Madre mía tío Otra que me para Entre el portero y el palo Bueno 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 Me da igual Si es que ya Si es que ya Estoy acostumbrado Vaya temporadita Estamos viviendo De porteros De palos Y de todo Vamos 0-1 Bien podríamos ir 0-3 Porque hemos tirado Dos veces al palo Vamos 0-1 Vamos 0-1 Ojo Valoga el espacio Para McFayden McFayden Contra el mundo McFayden Le va a tapar el tiro No le va a tapar el tiro Lo va a tapar arriba Vamos No se que ha pasado Ahí la verdad No se Parece que remataba Luis Jackson No ha rematado El balón No se como ha llegado Hasta allá atrás Pero bueno Ha marcado Roldán Dos de ventaja Se ha acabado el partido Fin de partida Vamos 0-2 Al Fulán Chicos Evitamos Cositas Evitamos Cositas Y Bueno Nos acercamos Nos vamos acercando Un poquito más A esa victoria La Premier League El City empata El City empata El City empata Me gusta eso Me gusta eso Ahora veremos A cuánto quedamos Al final De este episodio Si es que el Fulán Ya había perdido Antes de empezar No hombre No había perdido Antes de empezar Pero si éramos mejores El equipo de rivalos Lo ha puesto muy fácil No, muy fácil no Muy fácil habría sido Que le hubiese metido 5 goles No le hubiese metido 5 La verdad Que hemos pegado 3 palos Bueno, 2 palos Pero Pero no, no Ha sido fácil Los ha habido más fácil En los partidos Roldán Muchas gracias por todo Y no me está poniendo La clasificación en la Premier Voy a avanzar este par de días No me dices nada Yo voy a comprobar Igualmente Premier League 7 de ventaja 7 de ventaja Con el Chelsea 10 con el Manchester City 11 con el Tottenham 15 con el Liverpool Porque el Liverpool Ya está a otra cosa 7 de ventaja Y quedan 15 puntos Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Y que nos queda Nos queda Watford, City, Wolves Chelsea y Barley Quedan cositas Y quedan También las semifinales De la FA Cup Quedan las semifinales De la Champions Contra la Atalanta No sé qué hace la Atalanta En la semifinal de la Champions Pero ahí están Y bueno Pues un final de temporada Y un final de serie Que yo creo que va a ser increíble Yo creo que va a ser increíble El tico Va a ser increíble Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Puedes dejar un like Y nos vemos Con el último episodio Con el final de esta serie Que va a ser espectacular Chao Game over Game over Game over Game over